Sistemas de rehabilitación energética, con el sistema cotétero, que es el que vamos a empezar a trabajar. Vamos a plantearnos una intervención energética, una rehabilitación energética donde vamos a colocar aislamiento térmico por el exterior. Cuando colocamos el aislamiento térmico por el exterior, esta piedra del edificio, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Es el concepto de una piel, de un muro abrigo, ¿vale? Es el concepto de proteger todo por afuera sin tener que desalujar a inquilinos, usuarios por el interior. ¿Qué es lo que hacemos? La gran ventaja, la principal, y el objetivo de esto es el ahorro energético. Pero una de estas que en el argota a nivel técnico cada vez se va a dar más conforme el nivel de exigencias, código técnico, va cambiando y va a aumentar el nivel de exigencia, será reducir y eliminar prácticamente todo lo que tendría que ser los puentes térmicos. Los puentes térmicos, ¿qué son? Todos aquellos elementos donde no hay continuidad de aislamiento y puede existir el riesgo de condensación. El riesgo de condensación puede ser directamente una patología de presencia de humedad líquida y crecimiento de lo que deberían ser organismos, ¿vale?